Desplazamiento radiactivo ¿Eso qué es lo que es? En física nucelar lo que pasa es que los átomos se disocian se rompen, ¿vale? Entonces, cuando se rompen pasan cosas La primera desintegración es la alfa Le ocurre un núcleo que tiene número atómico Z Número másico A Y resulta otro átomo Que tiene distinto número atómico De hecho, le quitas dos protones Y el número másico le quitas cuatro Eso quiere decir que pierde Dos protones y dos neutrones Y un átomo que tiene dos protones y dos neutrones Una partícula alfa Es el helio ¿Vale? ¿Ok? Muy bonita la historia de cómo se formaron y eso Pero ahora no me da tiempo a explicar Que nada más Cómo se descubrió Entonces el elemento está desplazado Dos lugares a la izquierda de la original La más divertida Para mi gusto es la beta ¿Vale? La beta te la ponen aquí así Te ponen N01 Luego te ponen P11 Más E Más E Menos 1 Más energía ¿Vale? Se lo digo yo ¿Qué quiere decir eso? Ahí los números no están muy bien Yo creo que esto es la masa ¿No? Y esto es la carga ¿Sí o no? ¿Eh? No Es que yo creo que lo han puesto así A la buena de ida Porque esto es la masa Y esto es la carga ¿Vale? ¿Cómo? ¿Se desplaza una masa y una carga? No A ver Lo que pasa es que un neutrón Cambia Y sale un protón y un electrón ¿Por qué? Porque sí Porque puedo Porque yo lo valgo A ver si puedo Porque un electrón tiene muy poca masa ¿Vale? Entonces un protón suelta un poquitín de masa Y una carga negativa Al soltar una carga negativa Se queda con una positiva Y queda neutro Es decir que Si yo sumo estos dos Me da esto La masa de electrón es muy pequeña 1 más 0 es 1 Y esto 1 menos 1 es 0 Entonces La partícula beta es que es neutro Se divide en Un protón y un electrón La fórmula bonita es esta Claro Si pierde O sea Si un neutrón se convierte en un protón Al número Másico Digo atómico Hay que sumarle uno Pero el número másico se mantiene igual Cambio de protón por neutrón Lo cambia la masa Y queda una partícula beta Que tiene carga menos 1 Y más acero Esto no es una partícula beta Aquí yo Esto es un electrón Masote Pero como no sabéis lo que era Ah, está descubierto alfa Pues no te lo ponemos beta Ay, que nos han quitado alfa Maldito Una semanita Una semanita ¿Qué habéis hecho hoy? Hoy Recta Recta Geometría A tope Ya le hicimos la fórmula y hemos visto ejercicio Que no me pude Que no me pude pasar tan rápido ¿Qué pasa? Ha pasado todo muy rápido ¿Qué? Queda una semana y ha pasado muy rápido ¿Cómo que ha pasado muy rápido? Dos semanas Y le quedaba una Y ya la semana que viene Ya Vienen los negros Vienen de negro Vienen a Málaga O sea, ellos Se sumen la novia nueva que han puesto Y vienen para acá Lo montan en la novia Y vienen para acá Y entonces llega El profesor te pone encima de la mesa El papel Pero Tú cuando sales Sales así Ay No me puedo sentar ¿Y qué pasa si la prueba? ¿Cómo sale? Pegando Yo no lo sé Como yo he probado hasta en junio No Hasta mañana Hasta mañana Pero mi amigo Fonti Decía el saludo de los negros Ya voy al puerto Que ya ha venido Cuando ya va a la fecha Que no la fecha La vez ha venido Vamos al puerto Que ya ha venido el barco negro Venga ¿Cómo? Te fumas un cigarrito Después de la recuperación Te fumo un cigarrito Ya lo voy a ver ¿Y en qué cigarrito Mejora que tú Te vayan a hacer negro lo mismo? Te quedas un Te quedas todo Ya te digo Que aunque no fumes Te quedas igual Te lo digo yo ¿Tú tienes que ir con el culo apretado? ¿Tú tienes que seguir con el culo apretado? Emisión gamma ¡Esta! Esa es Hulk Bruce Banner Explosión rayos gamma ¡Pumpa! Se metió en medio En la explosión de rayos gamma No hay cambio ¿Vale? En un número atómico Ni másico Ni sale ninguna partícula Lo único que sale es energía ¿Vale? Entonces los problemas que te suelen poner Seguir un ¿Cómo se llama? Una cadena nuclear Va viendo Esto Partícula alfa ¿Qué pasa? Partícula beta Partícula Entonces hay que tener una tabla periódica delante Para ir viendo los números atómicos Yo supongo que No sé No sé si esto caerá en selectividad ¿Verdad? ¡Tabla periódica! Entonces La ecuación de la recta Mucha recta Vemos eso Mucha recta Mucha recta ¿Vale? ¡Sometete en el canal que está todo! Dice El uranio 92 233 Se desintegra en torio Emitiendo una partícula alfa O sea que emite una alfa Y se convierte en torio ¿Vale? Luego dice Desintegrándose en otro de radón Que emite también una partícula alfa Y se convierte en un radón Que dijimos ayer, ¿no? Den radio, perdón No radón Ratoncito Pérez ¡Oh! Y que a su vez Emite una partícula beta Y se transforma en AC Espérate Esto es lo que te dicen Es que vaya poniendo los numeritos ¿Vale? Entonces Hemos visto que la alfa era 2,4, ¿no? Que le tiene que restar aquí 2 Y aquí 4 ¿Sí o no? Y aquí quedaba 2,4 Bueno, un helio Otra Le resta otros 2 Y le resta otros 4 ¿Vale? Y aquí 2 y 4 Y una beta Se le restaba 1 abajo Entonces se le sumaba 1 aquí Esto se quedaba igual Y esto quedaba menos 1 y 0 Pues esto es un típico ejercicio de esto Que es una cadena De relaciones nucleares Sí Sí, básicamente es eso Lo que sepa las relaciones Y si te dicen que haga 1 Pues lo vas restando los numeritos Sumándonos lo que es Si te dan ya como en este Te dan los nombres de los átomos Mucho más fácil ¿Tú coges el año que viene física? Física Nucelar Nucelar Yo con él Me identifico con él De ese capítulo Que al final se mata, ¿no? Se suicida Es insoportable El que llega Que es físico nuclear de verdad Que llega y conoce a Homer Y le dice Que vuelve loco Claro Claro Y a Homer no le pasa nada Pues así me siento yo Cada día Nooo 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 Gracias.